Om, este Navarati estuvo bien especial porque lo sentí muy vivo pues, lo sentí muy como en el corazón pues como siempre pues tradicionalmente estuvimos haciendo Navaratri, se llama peregrinación y Karma Yoga entonces estuvimos acá en varias comunidades, acá en el Asham, espectacular volviendo a conectar como tejiendo pues hilos acá muy bonito, estuvimos primero en el pueblo que fue espectacular pues después de la clase de yoga quedamos normalmente en la Casa Museo, eso estuvo súper bonito, luego donde Chamba vi Tomás, bacanísimo, en Daora, la comunidad que se está formando acá espectacular y luego yo me fui para Medellín y estuvieron acá donde Sebas y en La Zafra, que estuvo súper lindo En Medellín estuve en el Jardín Botánico, un reto pues porque era una clase de silla de ruedas y una clase para todos pues sí fue bien especial eso con el evento pues de Gandhi tradicional, en el cumpleaños pues de Gandhi y después estuvimos en la Comuna 13 y lo último que hice me encantó con Crew Peligrosos estuvimos en una clase de Breaking, Break Dance, muy bacano y después hicimos yoga juntos, espectacular sentí mucho, vivo la energía femenina de esta constelación cósmica pues del Navaratri es un precalentamiento para el 22 de julio que es el profesorado de yoga sobre el sagrado femenino que trata de cómo despertar esta energía femenina, el sagrado femenino dentro de nosotros lo que se llama el toque femenino pues que es lo que necesita el planeta es un recorrido de la pocha mamá